No era amigo tuyo, no era tu hija Bueno, eso Bueno, hija dentro del ral ¿Pero no le conocías de fuera o como? Eh, no ¿Ni el colega tuyo tampoco? Eh, no A ver, te tomo, también lo encontré acá en el celular Ok, ok, ok Por saberlo, porque alguien le ha tenido que dar la contraseña El tío se fue estaba No estaba aprobado, ¿sabes? Entonces, pues a ver, a ver si sabíais Algo más Sí, bueno, yo no Yo lo encontré por ahí, nomás en el costo de mercado Ok ¿Qué pasa? Ahora puedes hablar lo que quieras Que estamos fuera de rol Hasta que entré, chaval Que vienen dos juntos Sí, sí, que hable el loqueo, o sea, que no te cortes ahora que Estamos fuera de rol, ¿no? No, no, tranquilo, si sabes que me quedas con tan corto Ya, pero que no estamos rodando, me refiero Tío, Frank O igual Loco, la realidad no podía haber hecho más fea, ¿no? Chiquillo Intormedio, ¿no? ¿Hace el agua? Pues va menos materiales No sabes construir ¿Hace el medio, no? ¿Hace el medio, no? ¿Hace ese? Ya, a ver, ¿quiere que te la haga más lejos? No, más lejos no Lo hace un chiquitito ahí, pongo en el lado Para que esté la peluquería al lado, también Todo eso se quita ¡No, en el medio, en el medio! Andale a tomar por culo, tío Ponla donde te salga de los huevos, tío La pongo más lejos, si quieres Y ya está No, que no es lejos, no es lejos, no Este no la pongo más en medio No, 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 insiste O la pongo más lejos, si quieres Pero no la pongo en medio Del paso No se puede ir hecho Buenas, Arga, bienvenido Buenas, Sancho Buenas, Osama, Buenas, Delu Buenas, Calvitus Buenas, Iván Pero ya, ya me corta la cámara de los, ¿sabes? Bien, bien, Delu, ¿tú cómo andas? Oco, buenas, Capri Tú la decoración la llevas mal Poniendo las casas marrón 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 y amarillo Yo igual Yo haría lo mismo Marrón y amarillo La decoración tú la llevas mal, ¿eh? Y así nos gusta Que te ponga la armadura así en azul, no celeste Loco, no te ponga la celeste ¿Cómo va tu colega, Benji? No lo encuentro, pues Me dice que estaba online pero no lo encuentro Bueno, si es que me pueden hacer a mí no me voy a dar a usted aparte porque no lo encuentro Pero entonces, claro, es que entonces os podéis dividir Si no voy juntos O sea, si no lo hacemos juntos Claro Espérate, espérate, espérate Que hay uno que no quiero, ¿eh? A ver, voy a invitarlo yo, tío Yo creo que me va a hacer Con más rojo, sí Tío, ¿cuál es la que está haciendo de puta en error? Sí, pues esa te la vas a tener O sea, o te la llevas o se queda Sí, a mí voy a O te la quedas tú o se queda en... Uy, pobre encho La negra yo me la llevaría encantado Porque es una profesional, ¿sabes? Para el este Pero creo yo que no me van a dejar Sí, sí, pero yo creo que no me... No, no, pero es que no es por eso Es que no me van a dejar Yo soy rey, pero yo no mando en el reino ¿A quién manda la mujer? ¿A quién manda la mujer? Ah, no, hombre ¿Se pone este loco, no? ¿Se pone este loco? No lo sé, no lo sé ¿No estás invitando? Sí, sí, ya lo he envidado Se supone Ahora puedo saber rey otra vez Ya, se puede ver, tío, güey Vale, ya está Peño, se lo que haría Ya, te, ahora, carajo Eh, buenas Decirnos vuestros nombres Hola Eh... Mi nombre es Niki Y el otro es Tomas, mi hijo Estuve muy bien Nosotros vinimos de otro... Bueno, eh, vinimos de un pueblo muy lejano Sí Que nos expulsaron Por... Por no poder trabajar Y por eso Por no poder pagar las cosas Ok Y bueno, ¿y de qué reino veníais? ¿Cómo se llamaba? Eh... Nosotros veníamos de un pueblo... Un pueblo, no, un reino ¿Un pueblo, eh? Eh... Que se llamaba... Que se llamaba... Eh... Coso Eh... Y me acuerdo un... Que fue hace mucho Eh... Y por eso nos echaban y entonces decidimos venir a este lugar A intentar buscar un lugar... A intentar buscar un lugar, un futuro mundo Un buen, muy bien Bueno, pues ahora entonces decirnos que se os da bien Pero si hay algo que se os dé bien Eh... A mí se me da bien ser carguero O sea, cargar muchas cosas ¿Sí? Eh... La exploración Y también escudo humano ¿Escudo humano? ¿Cuál eres tú? Eh... Yo soy la... Eh... La que está enfrente de todo Pero, ¿y tú con qué haces escudo? Eres muy pequeñaja Con el pecho Ah, bueno, con eso puede ser Pero... Bueno, bueno, vale Y el otro, el hijo A mí, pues... Tomás A mí me suena va bien Yo soy el profesional de pezuñas de EQ Y la letra que te digo Mmm... ¿Han visto a Neidy? ¿Neidy? Que limpia pezuñas de EQ Pues ya tiene un córno Hombre, pero ahí le gusta, eh Bueno Eh... ¿Algo más que sepáis hacer, gente? No Lo hace más nada Lo hace más nada Solo limpia el pezuñas de EQ ¿Y qué más? Sí Lo que hace es muy bueno A ver, a ver Du, du, du Du, du, du Yo, eh... También soy bueno en el tema de fabricaciones Sí, de estructuras O sea, de construcción, arquitecto De construcción Ok Y el otro solo limpia el pezuñas, ¿no? Hemos dicho Ok, pues decirnos... Fuera de rol, decirnos cuánto jugáis cada día Y cuánto de activos sois y todo eso Más o menos Y si jugáis los finders o entre semana Yo cuando juega, todos los días Porque hay veces que tengo que ir a trabajar Ah, es normal Pero... ¿Jugáis todos los días, entonces? Sí, sí, sí Sí, yo sé, todos los días y casi la... Eh... Dieciocho horas al día, co Joder Dieciocho horas al día Sí ¿Y Koss? ¿Koss cuántas juega? Dieciocho pas o menos hora al día Eh... Koss? O sea, oh, perdón, chavales Perdón, perdón, perdón No ¿Tomás? Perdón, perdón No, pues cuando pueda Y la mayoría de tiempo Puedo jugar Pero... Es cuando pueda No puedo decir si he contado Sí, pero que juega bastante ¿No? Y sobre todo los finders más, ¿no? Sí, los finders más Claro, es cuando hay eventos Es importante saber eso Pues ya después de esto Decirnos a dónde queréis ir Necro o Akron Y si tiene alguna pregunta más Pennywise, si quieres No, no, no Ok, pues elegir reino A mí me gustaría Necro Por su fortaleza Como a mí Bueno, si tú dices eso de fortaleza Yo te lo respeto, pero... Pero lo dudo, ¿eh? Encima tiene un al payaso este de... Al payaso este de... El representante de él ese Yo le veo la cara y me río Más que decir fortaleza, ¿eh? ¿Cuál es el reino que menos tiene...? Mírale, cómo es, mira, dijo Dime, dime ¿Cuál es el reino que menos personas tiene? Eh... El negro, el negro ¿Otro? ¿Otro, otro, otro, otro Ah, bueno, entonces sí Vamos a negro A ver, yo vi ¿Eh? ¿Quién ha pegado ahí, tío? Nada, nada, nada ¿Y el otro tiene? El negro, el negro El negro El del sombrero y la Nike ¿Esta es legal, tío? ¿Se nos pasan de uno de los animales que tenemos, eh? Sí, sí, sí ¿Aceptáis si se pasan? Si veis que no se pasan, decírmelo luego ¿Por qué? Pues ahora, chavales, ir a vuestras celdas Si es que tenéis Que supongo que sí por el nivel que tenéis Coge... Ah, ¿ya limpiasteis todas las puertas y todo lo que había adentro? Sí, sí, dos personas Sí, sí, son buena gente Si la mugre, pero que os revientan Uh, digo... Sí, si limpiar todo es... A ver, la mayoría es la mayoría No me lo tomo en cuenta, eh Nada, nada, nada En unos contra unos es igual Que coger vuestro tino, porfa Y traerlos para acá Bueno, digo yo que ya los tendréis aquí Si ya os habéis visto eso Y subiros a la grada a esperar Y ahora luego os llevo a él al reino Y os cuento a todos Saliros, porfa, del audio Y ya nos vemos Claro, gracias A vosotros Hasta luego Un gusto Chao Bye, bye Si me metes en mi lugar todo bien ¿Qué, Naidi? Subete un poco el micro, please A ver Dime, dime Dime ¿Cómo que nada? ¿Has dicho no sé qué de mi lugar? No sé qué ¿Qué? ¿Qué has dicho? Bro, me enteré que de hecho Me enteré que de hecho Me enteré que de hecho Te quieren hacer Un desvestado Se te escucha muy bajo, Naidi Se te escucha muy bajo, Naidi Se te escucha bajísimo Que... Que ha entrado el coso otra vez, ¿no? ¿Qué pasa? No, si se ha salido No, si se ha salido No O sea, se salió Niki Y él no se salió Cos Si no me toca echarlo Si, no Cos, Cos Mi lobo de mi ex hija no se pasó. Lobo de mi ex hija. Claro, pero si es que su ex hija no... No es de ellos, tío, ¿sabes? No ha sido baneado. Un chaval bastante que le dejó coger la ropa. Lo voy a ir por culo al lobo. Vale. Seguimos con el Joaco Mereles. ¿Mereles? Buena nombre. Joaco Mereles. ¿Qué es Joaco Barra Baja, no? ¿Ponía Mereles? ¿Ponía eso? Joaco Barra Baja, Mereles. Joaco Barra Baja, Mereles. ¿Qué es? Bueno, aquí está, 902. Bueno, que viene la rostra, ¿eh? ¿No la has reclutado ni de seguro? Seguro, seguro. ¿Pero no la dejas? De media rep. Vale, pues en ese... Cuando tengo que reclutarle a ella, te dejo hablar a ti, ¿vale? Pero le tendrás que decir... Hola, buenas, ¿quién eres tal? Sí, le digo... No, puedes pasar más. No, 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 no me interesa. No te vas haciendo la boluda. Le vas a decir, sí, 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 te vas interesando y luego... No te falta más. No, lo siguiente, por favor. Entra y dice, hola, morada. Siguiente. La rosa que no la quiere ni tú ni la quiere nadie, pues ahora habléis vosotros con ella cuando tengo que hablar con ella, ya está. No, 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 hablas tú. Hablas tú. Yo cuando ya diga... Bueno, eso, el chaval, cuando diga, buenas tardes, ahí habléis vosotros. Yo no voy a decir nada. Vosotros son las pañes con rosa, que nadie la quita. Yo quiero que hablo con vosotros. No, 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 no puede hacer un trío. No se puede invitar debido a sus ajustes has dicho No, no, no Me van para tu hijo Me van para tu hijo Me van para tu hijo Me van para que te quiera, amigos, y yo he hecho esta cuenta ¿Eres celosa? ¿Eres celosa? ¿Eres celosa? ¿Creo que te va a quitar tu esposo No, es una que me da asco ¿Cómo que te da asco? ¿Y qué pasa? está aprovechando de que tu reino que tu reino haya hijos bueno en tu reino hay pareja no vienen mejor en mi país no hay pareja ya hay más virgen que racona claro no se lo decir yo tengo ya 53 años y es una cosa sí 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 dónde está el medio pero este siempre va de nudo el cabrón lo raro es que no vaya de nudo iba con el color de tu reino como le gusta yo tengo un sombrerillo que ayer me lo comí estaba bien rico aunque sea un poco a mierda pero se había estado la carne jugosa vale está invitado el vale en este si no se relaciona con todo el mundo en el disco siempre lo monto es igual a mi hijo como va a aquí aquí la gente a la vez al alianza que íbamos a llamar a nombre pene white no nos tiene que ir a ese libro en que está tiene bien pero la lucha más mal guays mira el nombre mira el nombre de wii con los hijos no se lo voy a dar eso porque si no es suyo sino domado suyo luego mirar a ver quién la tomó si la tomó ella y se da su exija pues sí pero como no ponga que es suyo domado no se lo voy a dar pero este tampoco es en uno que el otro no se ha unido no no se ha unido tampoco pero salió de los ajustes de alto que está algo de esos ajustes el 4 y te voy a pegar un tiro si no se va al fondo tengo pues si no no podemos continuar si no se mueve esas que pasaron los dos no hablar ah es que tienen 200 siglos tronco a por cierto pues si acaso no soy mucha gente pero pues si acaso explica 0 a tus chavales porque se intentan secuestrar por ejemplo esto es como un evento no si por ejemplo ahora nos vamos a intentar secuestrar no sé fuera está prohibido sabes para que o atracar o algo de su que no da igual le dar un pistoletazo luego no me llevo nada no sé ya le envidié vale en el de z no sé qué voy a hacer tío tres segundos te lo juro cuento tres y disparo uno disparamos si es la cosa que lo voy a tener que matar porque si no no se mueve dale si te parece es verdad yo yo es que no hablan tío ni hablan ya la putada es que los he colocado y luego han ido llegando y llegando y llegando pero bueno el tiempo va a tu reino de otra manera si 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 el juego cuesta igual si 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 el juego cuesta igual no va a ser nervioso no te lo juego no te digo nada pero el tan a ver será no se que Juan? 476 3 va de color de boca no de tu reina era al ámbar en un preciado que digamos la verdad Juan 4 7 6 3 vale los nuevos no pueden votar para los estos ah es verdad tu pero es que tu has echado al hacho rafford y al hace de tu reino a Xoraford no no lo has echado no que no sabes que es a Xoraford uno de tu reino tu no lo has echado de tu reino y ese parado pero tu has echado a alguien de tu reino ayer si al inactivo de mi amigo a los inactivos vale pues entonces la has echado espera un segundo Juan please la has echado a el también tío la ha hecho rafford y la ha hecho rafford si juega hoy se ha entrado y me ha dicho que estaba muerto sin tribu no se que así que luego a la cuny y ese se juega ¿seguro eso lo es? si si creo que va a coberto no pues entonces o tu o tú es que no hay más no hay otra persona alguna vez he echado a la Xoraford ya hablaba de la Xoraford ya hablaba de la Xoraford ya le he dicho que me hablen si ok pues luego lo reclutas pero no se me gustaría saber quién lo ha echado y por qué lo ha echado pero bueno hola hola eh buenas ¿cuál es tu nombre? eh Manuel vale vale y cuéntanos tu historia o sea de dónde vienes y todo eso si si estaba paseando por por los campos si pero me quería encontrar un reino para trabajar y de cualquier cosa ah te quería encontrar tú ya iba con la suposición de que te iba a encontrar pero vale pero antes de todo eso te haría bueno encontrar un reino antes de todo eso tienes que venir de algún lado ¿no? tienes que tener una familia un reino anterior has nacido has crecido en algún sitio has llegado aquí de alguna manera yo me crié con con los lobos en la montaña o sea nunca has conocido a nadie en plan humanos no solo conozco a mi hermano que se fue al final de la fila porque no le llegaba a ninguna invitación vale pero es solo de la invitación fuera del rol eso ahora dentro del rol eso no no lo digas y fuera del rol ahora sí dime quién es tu hermano el valen o el otro o el juego el valen en realidad es mi primo que se tenía que ir ahora en diez minutos y pues que mire los ajustes o algo todo esto ya fuera del rol que mire los ajustes o algo porque invitado está o sea ya está invitado en este mismo grupo invítalo tú tu eres amigo en la play si es que no va a poder no va a poder invitarlo porque ya está invitado o sea ya salió como invitado en este grupo prueba 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 por si acaso bueno mientras lo intenta vamos a seguir rodando ¿vale? le invité ok ok vale pues cuéntanos dinos tus aptitudes o sea que se te da bien que puedes aportar un reino y soy trabajador farmeador me puedo dedicar a bastantes cosas a tamear farmear soy bastante activo no duermo mucho creo que puedo llegar a aportar en algo y también puedo combatir si te lo desean vale y ahora aparte de todo eso algo más original porque claro todo lo que me has dicho lo hacen todos los de los reinos o sea todo el mundo que tengo acceso por ejemplo combatir, farmear, tamear entonces tienes algo especial soy un buen camarero y puedo crear buenos tragos ok o sea vale o sea tú eres más bien tabernero ¿no? haces recetas eres original para hacer comidas bebidas ok vale el compañero ¿me escucha el compañero de Juan? fuera de rol vale pues ahora todo esto ya dentro del rol vamos a llegar hasta donde vamos con tu amigo ¿cómo te llamas? Valentino Valentino ok vale dinos de dónde vienes cuéntanos tu historia y todo eso de qué reino vienes quién era tu familia cómo ha llegado aquí ¿qué le pasa a tu primo Manu? ¿qué le pasó? es interesante la historia a mí la verdad me dio nostalgia así acordándome claro siempre que le gustita así pues si no habla Valentín se lo he dicho el nombre hasta ahora vale si no me cuenta más yo no tengo mucho interés la verdad creo que está mal con entender ya veo la venta ya veo la venta bueno pues sigamos con Manu hasta el final y y ya veremos pero claro si luego no me convence de todas maneras no le voy a si por ejemplo tú vienes conmigo y luego él no me convence no me lo voy a llevar conmigo se fue has dicho se le fue el el grupo no sé no a mí me sale ahora pues que intenten entrar de nuevo otra vez eso me sale ya que díselo eso juegan fuera de error que intenten entrar otra vez de nuevo y seguimos porque si no no le podemos reclutar intenta a ver tampoco le metas prisa ¿no? pero intenta no tardes mucho para porque tenemos que acabar con toda la gente y todo eso ¿sabes? ahí está hola a nada espérate a que la nada ok hola 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 ya vale pasa que te veo muy atrás pasa adelante ahí con tu compañero porfa con tu primo hermano creo que era primo ¿no? vale cuéntame bueno ya me has dicho como te llamas cuéntame de dónde vienes y quién era tu familia de qué reino vienes y esas cositas contame tu historia un poco yo me crié con lobos en la montaña nos criamos juntos una infancia difícil nuestros juguetes eran los huesos de la comida de los lobos comíamos carne cruda y agua de pantano tomábamos ok pasaduras muchas sensualidades ok ¿qué sabes hacer tú vale? que se te va bien no sé hacer lo que me pides pero que tienes algo original que tengas para aportarme que no sea farmear, ser guerrero, cazar algo que diga yo este lo quiero por esto algo que no pueda tener ¿sabes? algo original porque es que tengo ya mucha gente y hacen muchas cosas creo entonces quiero cosas nuevas pero algo que él quiera o sea algo que él sepa que puede darme que no me vaya a dar nadie más aparte de eso o sea algo que diga él original más que ayudante de tabernero señor Valen Valen ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿en queso es original? ¿qué aportarías al reino? te están preguntando pero puedo hacerlo lo que usted me pida cualquier cosa pero o sea no tienes algo yo que sé como tu compañero que crea recetas no sé qué luego me ha venido uno que limpiaba pezuñas de Ecus otro que tocaba la zambomba o sea hay cosas compañero o rama ¿no? cosas esas ponías esas todas esas habidas o... comidas pues... a ver... muy bueno en nuestro trabajo fuera del rol ¿cuánto jugáis más o menos cada día? y ¿qué días jugáis? ¿solo fin de semana? es entre semana yo juego todos los días que pueda eh... sí pero somos bastante activos ok o sea juegues juegues bastantes horas ¿no? no normalmente sí y... bueno ¿a qué reino queréis ir? macro necro a mí... sinceramente no me interesa mucho cualquiera el rojo como... ¿cómo es el nombre? el rojo es sacro es de la guerra es de la guerra es de la guerra vale yo voy a decir una cosa ¿vale? a mí me interesa el hermano... bueno pero el hermano valent no me ha convencido del todo no me ha dicho nada original ni nada nuevo es un poco tímido entonces... no sé yo eh no sé yo no sé yo ¿a ti no te interesan Pennywise? sí a mí también no te lo veo yo tengo un tabernero... no tengo dos taberneros creo no una seguro el bombillas y el... el... pues... pues si quieres te lo llevas tú Pennywise mira pova a mí que no te gusta ganar no veis pues os vais con el reino azul ¿vale? con negro la ropa es más linda en el azul eso eso aunque sea más de Bilucho vosotros... dar lo mejor de vosotros pero tú que vas a hablar de Bilucho sí 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 mira por vuestras cosas ¿vale? un cagado a decir te he dado ya pal pelo varias veces ya pero qué pal pelo ya tienes que tener el culete rojito tenéis que esperar a que acabe si tenéis que ir a vuestras celdas las vaciáis enteras, cogéis todo cogéis los animales y venís para acá y os sentáis los animales los aparcáis fuera y cuando acabemos se pondrá un broadcast, o sea un aviso y se dirá los de Neatron con los de Neatron, los de Neatron, los de Neatron con el Rey de Neatron, bueno el representante en este caso y os llevamos en TP a vosotros hasta luego adiós si eres un cagón ay, el bien va a hablar el loco no me convenció tío, he echado a alguien tío no me decía nada tío es como es que el otro sí estaba bueno pero el vale no era yo puedo hacerla con ustedes me diría claro, es como el karma tío, bueno el karma incluso hablaba más, sabes que este, pero es que le he dicho, no sé, le he preguntado varias veces no, que me diga algo original y se quedaba callado y tal que lo comprendo ¿no? es un chaval, parecía más pequeñico pero no, no me gusta tío eso de que, ¿sabes? que se invente algo tío, que diga yo soy soplador de antorchas aunque sea, que es una puta tontería algo así vale he estado por hacerlo pero quería ver si tenía algo de iniciativa o algo tío, porque no, no hablaba, ¿sabes? en cambio el karma sí hablaba entonces al karma sí le di más opciones y porque sabía que quería, tenía muchas ganas de venir el karma a esto le daba más igual a dónde ir o sea, dijo el rojo por decir algo vale, ahora va el de mantis que está la rosa ahí tiene el gorro ese tú hola, pero me tiene la cabeza tú pequeñita, pues segur buenas buenas, hola hola hola, hola buenas si buenas, ¿cómo te llamas? dinos tu nombre mantis mantis, ok y ¿de dónde vienes? dinos tu historia quién era tu familia esas cosillas la verdad todavía no sé eso ¿no sabes quién es tu familia? ¿ni de dónde vienes? no pero ¿y eso cómo es? no solo me acuerdo de un barco nada más ¿pero por qué? ¿te ha pasado algo? no sé simplemente me despertaron en una rara playa sobre nada ¿pero tienes un golpe o alguna cosa que te hayan notado? no sé pero tengo un raro parado en las manos pues nada cuéntanos es que claro entonces tú no sabes hacer nada ¿no? porque si no te acuerdas de nada no sabes no sabrás ni atarte los cordones en el lugar de esclavista y eso me he aprendido un poco entonces perdón que corte pero la rosa está preguntando que si tiene que hablar como mujer o como normal que hable como quiera mientras que role que ahora dentro seguimos seguimos cuáles son tus actitudes que puedes aportar a un reino Montice soy agricultor vale eso no teníamos esto no he visto nada así ¿qué tipo de planta? ¿de qué tipo de planta? o vegetal o es que hay una que es la buena no sé si no 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 y que más sabes hacer aparte un poco se construyeron sabes construir un poco sí sí pero del 1 al o sea de 0 al 10 un 2 un 6 un 7 uff pues entonces eso ya lo descartamos y algo más algo así original o algo nuevo tal la verdad es que se cultivaron unas raras plantitas que encontré en el piso tiraba ayer y qué tal son esas plantas ah vale o sea pero solo agricultor ¿no? solo cultivar y el campo ¿no? solo plantas sí mira mira si tiene ahora la persona que te hace un puerto es que agricultores de momento no voy a escuchar a nadie que me dijese agricultor y mira que es algo básico ¿yo podría distribuir los materiales para la caverna por ejemplo? bueno está bien vale pues alguna pregunta más tenéis por aquí en el plato de la papa como que puntilla de la papa ah no ya está vale pues fuera del rol dinos cuántos juegas al día cuántas horas juegas cada día más o menos y si juegas los fines o entre semana sí yo juego siempre que puedo entre semana juegas normalmente los días de diario sí la verdad es que sí juegas más diario y los fines de juego más tiempo me imagino no juego casi lo mismo todos los días ok pero los fines de semana tendrías tiempo por ejemplo por la tarde unas tres horitas o cosas así para eventos sí sí claro vale pues ahora ya elige a qué reino te gustaría ir acro o necro rojo o azul me gustaría ir a necro pero en realidad como no está su rey como está su rey ausento pero por lo menos no lo veo no me da linda apariencia así hoy hoy hay nuevo rey por si acaso si quieres ir a necro y hay no no o sea el antiguo rey ya dalo por muerto hoy se pone nuevo rey bueno está bien si quieres ir a necro adelante si quieres ir a cron pues adelante bueno la verdad es que prefiero necro pues adelante todos los de viking bay no si 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 la mitología abriga y por lo que he visto un poco en el discord es más lo de viking bay es más de cosas del diego y eso si no es para el rey no yo me enteraba mantis espérate cogete las cosas de tu celda coge las cosas de tu celda tienes ahí los dinos escucha tienes los dinos fuera aparcados vale déjalo fuera aparcado bueno deja fuera aparcado lo que tengas y si no tienes nada nada y entra aquí y siéntate con los de azul en la grada de los de azul y cuando nos vayamos cuando nos vayamos a ir pues se pondrá un aviso un broadcast y te llevará el pennyweiss para tu reino salte del audio porfa se te escucha muy mal así que no te entiendo mucho salte del audio y seguimos con los demás y luego te vas con él ya están pegando hay otra vez tío es que se le entrecorta ahora un payaso que les va a violar encima el que la sofia la que se hace la web no 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 eso está avisado el que no haya leído porque es tonto ese ya está baneo baneo el señor no vuelve por cierto si está en discos banea luego también por fanpage del disco porque me quiere igual que yo a ella pero como tú nunca sabrás lo que es eso pues como martín crack tóxico a ver pero antes de eso decirme que le sigue al martín creo que sí martín crack que más porque era muy raro todo eso barra baja era algo de eso martín crack guión barra baja guión y guión barra baja guión joder ah mira aquí sí 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 aquí está este hay que cambiarle el nombre es lo primero que le voy a decir yo creo bueno primero que me diga el nombre cuando me diga el nombre le digo bueno es que claro hay que decírselo enseguida fuera de rol ¿sabes? o sea eso es fuera de rol es que el nombre de dios no puede tener el nombre de dios buenas hola igual creo que se lo pegó uno creo que pegó el blanco o sea que va con un poco de silla para mí pego blanco ahí y se larga por el directo vaya miércoles de reclutamiento todos panegros miércoles bueno martín bueno martín ¿estás por ahí? ¿qué? buenas buenas a ver fuera de rol lo primero el nombre de Zeus no sé si has leído las normas del disco ¿las has leído? eh... sí sí ese sí es un sí a medias vale pues el nombre o sea nombre de dioses no se pueden poner vale entonces tu nombre de Zeus habría que editarlo y ponerte otra cosa así que antes de seguir dime un momento si vale si me habían desconectado los cascos vale te comento eso el nombre de Zeus es un nombre de dios está prohibido error entonces hay que cambiarte el nombre vale entonces me lo cambio no dime dime y te lo cambio yo porque si no te tienes que recrear el personaje dime que te gustaría como te gustaría ponerte te lo cambio y seguimos con el eh... eh... no sé si no te bautizo yo si quieres te he inventado otro tú ¿seguro? vale tú lo has dicho te voy a poner encima algo elegante no te voy a poner algo como a los demás o le pongo tío es que estoy por ponerle que ya sabemos no, te voy a poner ¿seguro? le puedes poner ese y el tercero con números normales por el cuarto mira te voy a poner este que me gusta te voy a poner uno más elegante pero es que este me mola un montón ¿quieres algún apellido? estaría bien tener apellido por si forma familia ¿seguro? ah bueno entonces vale pues te va a poner ¿qué te pongo? ¿tienes alguno pensado? te pongo yo uno eh... ponmelo tú pues te va a poner no sé lo primero que se me ha venido a la cabeza una tontería vale, listo te llamas a partir de ahora Argenjo Palo ¿vale? vale vale, pues ahora seguimos ahora ya dentro de rol vale, ahora te llamas Argenjo acuérdate vale, empezamos eh... buenas dinos tu nombre no es que me van los cascos pero no Cuando me digas Pero empezamos ya dentro del rol Ya nada de casco Ni de nada ¿Sabes? Vale, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ni me acuerdo A ver, última vez ya Si no, te quedas en el mercado No me gustan los olvidadizos Argenjo Lo de palo da igual El apellido ya te lo aprendes Te llamas Argenjo, ¿vale? Argenjo Como Argentavis Pero en vez de Argentavis Argenjo Vale, pues otra vez, ¿eh? Volvemos a empezar Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Tienes las cuerdas vocales reventadas, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Vale, Argenjo Argenjo Cuéntanos tu historia ¿De dónde vienes? En el bosque A ver, espera, espera, espera Vamos a salir otra vez del rol, ¿vale? Fuera de rol Toca algo de los cascos, tío Desconéctalos y conéctalos O algo Porque suenas tipo robot Y no se te llega a entender bien Entonces intenta... ¿Tú lo escuchas bien? Sí ¿En serio tú lo escuchas bien? A ver si va a ser yo Sí A ver, ¿hablar a alguien más? Ahora escucho bien Yo lo escucho bien ahora ¿Te escuchas bien, Andy? No Nada, vale Es que digo Entonces a ver si va a ser hostia, hostia Me ha echado de... Puto audio ¿Cómo es esto posible, tío? Encima no me carga ahora Los audios de la peña ¿Qué está pasando ahí? A ver, un segundo, gente A ver si por casualidad Hay algo en el ordenador De esto de... Programas de descargas o algo Que igualmente no tendría que influir en nada Tengo 600 MB de fibra Pues es que mi ordenador va como el puto culo Dios, tío No, no hay nada de descargas Cabe una puta ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué esto? ¿Qué va a tener que hacer, Andy? El reclutamiento A ver, vamos a ver, tronco ¿Qué mierda está pasando? Si aún no puedo usar chat de voz No, creo no puedo usar chat de voz ¿Qué me está pasando, tío? Va a salir y voy a volver a unirme No entiendo Ahora, vale Joder, me cao Vamos a ver Si me vuelve a echar, Andy Y sigue tú, por favor El dual Haciendo de... Vale Otra vez, tío El Benji me diciéndome lo del lobo De esto Eh... Bueno... ¿Cómo era el nombre? Arjenjo ¿Estás ahí? Arjenjo ¿Lo escuchas, duelo? Ah, vale Vale, cuéntanos tu historia De dónde vienes y todo eso Quién era tu familia, etc, etc Eh... Vengo del bosque Que me... Que me dejaron mi familia abandonada Pero y... O sea, ¿de qué reino venías? O sea... ¿Dónde te criaste antes de que te abandonasen? ¿Y quién era tu familia? ¿Y a qué te dedicabas? Y esas cositas Venía de... De la ciudad Y... Me dedicaba... Era un... Era frutero Y... Y... Fuimos una vez a... Al bosque de acampada Y me dejaron abandonados Ok ¿Y no recuerdas cómo se llamaba tu reino? ¿En tu valdea o dónde vivías? Sí Sí ¿Cómo se llamaba? Pueblo Paleta Ok Pues... Bueno, cuéntanos qué sabes hacer ¿Qué se te da bien? ¿Puedes repetir? Que no lo escucho ¿Qué se te da bien? ¿Qué sabes hacer que podrías aportar a un reino? Eh... Se me da bien... Luchar Y sobrevivir Y alguna otra cosa más Un poco más original O algo así Que no tenga ya Porque claro Tengo mucha gente aquí abajo Que saben sobrevivir ya Y todas esas cosas Y luchar y todo eso Y cazar y farmear O sea, eso Todo el mundo Mis reino sabe Entonces necesitaría algo más original Algo que diga yo Hostia, este chaval Vale la pena Pues este hombre Eh... Bueno Eh... Soy especialista en cazar T-Rex ¿Cazar T-Rex? Y... Sí Pero yo que sé No... No sé No peina todos O yo que sé O susurra Soy Y mato Y... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh... Soy un muy buen Soy muy buen cazador Llevo cinco años abandonado en... En el bosque No puedo... No aprendí nada más Solo a cuidar de... Eh... Animales Es que eso a mí ya no me interesa mucho ¿Penny White estás ahí? Y sobrevivir ¿Dónde está? Ah, vale ¿Cómo que pegando? ¿No os pegáis? Eso... Como me pasen pruebas Ya saben Ahora Que prueba, que prueba Y no pañamos mejor A ver, ya ve Que... Pero algo que se me da bien Es... Aprender rápido Ok Pues... Eh... Vale Fuera de error ¿Cuánto juegas cada día? ¿Y cuánto de activo eres y todo eso? Eh... Dos... Eh... Más o menos Casi siempre El fin de semana Dos, tres horas ¿Sólo los finders, no? Sí Pero a veces Es... Ok, ok Y... Y... Y nada ¿A qué reino quieres ir? Acro, necro Eh... A mí me gusta... Espérate Se me... ¿Me escucháis? Sí, sí A mí la verdad Me daría un poco igual Ok ¿Te gusta Pennywise a ti? No No, no La verdad A ti Es que claro A mí me pasa lo mismo El cazar y sobrevivir Tengo mucho Entonces Si no te gusta a ti Se va a tener que quedar Otra semanita Aprender a hacer cosas nuevas ¿Eh? ¿No lo quieres entonces? Pennywise Pues estar a lo que estamos Bueno, pues confirmamelo Joder, pero si te pregunto otra vez, cabrón Confírmalo No pasa nada Vale, pues nada Pues te vas a tener que dar en el mercado Si no te quieres O sea, te vas a tener que dar otra semana más Hasta... Bueno, semana Hasta el miércoles Pero claro El miércoles aprende a hacer algo nuevo Alguna cosita así que... ¿Sabes? Algo que destaque sobre los demás No vi La verdad He sido muy buen peluquero Eso sí que es verdad Ah, eso ya tengo Loco, tú no serás diseñado, ¿no? Eso... Eso cárcel tiene... Yo voy a aprender La familia Serás diseñado, ¿no? Hola 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 Es que me van mal los cascos y... Hola 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 ¿Eres diseñado? Sí 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 Porque es que nos han puesto una realidad muy fea, ¿verdad? ¿No lo ha podido decorar? Eh... Sí Con todo eso te quiero Es que... El chaval se nos ha construido No, no, no... No, 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 no Ves de con él te va a dar tribu, ¿vale? Te va a dar tribu y te vas con él y... Y eso, recoge tus cosas... ¿Qué niveles? fuera de rollo pero la tribu a tiempo inconsciencia tiene celda no por tu nivel no creo martín hola 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 que si tenía celda tenías tú una celda sí sí tengo vale pues vete a tu celda rompe la puerta y rompe todo lo que haya dentro de ella coge tus cosas y tus dinos apárcalos aquí fuera del mercado y esperan la grada vale te has enterado de todo salte o sea que te dé tribu aceptar la tribu a él vale y ahora salte del audio y hace sobre dicho y ya está y luego te avisamos vale mal bueno pues hasta ahora vamos a ir con el siguiente mira ya sería antiguo el día bueno igual de entrevista yo no y ya está se hace que va a querer ir contigo no pero si os vais a pelear salir fuera de alejaros un poco no puedo matarte porque estamos cerca que está dormido en la puerta si me pasas clic lo que tú quieras ya sabes el día en 22 62 el día en 22 62 yo es que claro yo estas cosas o sea no ser que yo lo vea muy claro y sea algo que tal realmente 262 no no pongo avisos ni polla mal hablado o sea hablando mal porque necesito sabes que alguien lo denuncia o sea si tú en un evento te pegan y tú no grabas y él si graba como tú le devuelves el puño y no sale como tú le pegas pues el aviso va para ti por eso siempre quiero que todo el mundo grabe no ya 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 a ver yo ni le disparaba si creo que me fije de quién es el robo este a ver si se lo doy si mira a ver quién lo ha tomado buenas hola 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 buenas eh como te llamas ok de dónde viene cuéntanos tu historia de un poco que muy lejan aquí y no recuerdo bien el nombre de un pueblo en los pequeños y me cuentan que aquí hagan un tipo de padre que se llamó el que yo pero no sé si es mi reino por lo menos no yo no recuerdo alguien con el nombre de él así que no creo que sea de mi reino entonces no sé que más tienes que más o sea que historia más tiene para contarnos que me enseñe a hablar ok que era una de las que hemos criado en mi pueblo ok pero tu compañera que es de tu familia o es una compañera sin más es mi hermano es tu hermana ok y tu hermana no está aquí no no ahora no no va a tardar un poco vale pues al reino al que vayas claro eso es pero si estaba aquí estaría bien también entrevistarla pues eso lo que ha dicho él al reino al que vaya a poder tu hermana entonces ya espérate un poco no vale dinos tus actitudes y que se te da bien y eso primero criar y ser guerrero criar y ser guerrero algo más algo así original o nada más ok quieres preguntarle algo Pennywise vale pues dinos cuánto juegas al día cuánto eres de activo fuera del rol como siempre no duermes no comes 24 horas al día 24 horas al día no hombre pero juegas yo que se juegas muchas horas no cada día si si ok los fiendes más o todo siempre igual más más o bien que pueda 24 o los fiendes pueda 28 ya no tengo que preguntarte nada más ya sé a dónde quieres ir pero no igual es algo que le quieras preguntar o te lo llevo a directo no 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 es que no me gusta no es bonita pues ya sabes no sé cuántos quedan por ahí joaco es este qué nombre es ese tío joder pues vete tiene celda no tiene celda no ni siquiera no no vale pues cogete los dinos bueno ya los tendrás aquí fuera quédate ahí arriba ya está siéntate ahí espérate ya tendrás todo ahí salte del audio porfa no vale vamos con este chico a fin ha tomado prueba si estaba en negro pero y si se saca para perder cosas y volver a ir a negro se hizo ck para perder claro para perder cosas pero poder darle porque yo se lo dije como le viese darle un dino de donación al marico se lo iba a quitar el dino porque le dio el verona dije que solamente si eran familia familia de sangre ni adoptado ni nada de eso entonces se hicieron ck para ser familia familia y poder dejarle el velón a él me imagino a ver yo te la cosa tiene que pagar le pagaste a los esclavos por la calle a tu reino cuánto van 7 ya o por ahí no idad idad quien se queja ahora no si yo no me quejo no 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 por ti no por ti si no por lo de tu reino que pasa es injusto es injusto es injusto pues llevamos al revés un tiempo ya Luego ya, eso sí, al siguiente reclutamiento Si yo veo que hay mucho de esto Reclutaremos nosotros solos Tío, ya le ha pegado el de detrás ¿Pero le han mirado que ponga que lo ha domado él? Ah, vale, entonces Bombi Barra baja 93 Ya solo quedan 3, chavales Ya quedan pocos Bombi Barra baja 93 Perfecto Seguramente tenga 64 años ¿Te imaginas? Hola, dice hola, soy un anciano y tengo ¿Se ha ido? Sí, no lo veo que estoy O sea, está conectado a la hora Pero no está en la fila Cuando tengo que hablar con ese va a hablar Nelly, eh Va a hablar Nelly Pennywise Que ninguno lo quiere Buenas 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 Eh, cuéntanos cómo te llamas Pues mira, mi nombre es... ¿Pero dentro del rol? Sí, todo ya dentro del rol Vale, mi nombre es Ramiro Ok, y cuéntanos de dónde vienes ¿Cuál era tu familia? Tu historia y todo eso Vengo de una aldea Bastante lejos de esta isla Yo era el que traía básicamente la comida a la aldea Un día llegué a la aldea y ya no había nada Nada más que ceniza Cadáver hecho en el mercado de otro lado Y nada, incluido a mi familia Mis hombres de casa Se quedaron un poquito tocado de la cabeza esa Los perdí por ahí Y nada Hasta aquí más rey el destino Encontré a vuestro rey ¿Qué rey? Creo que es vuestro rey No será el mercader, ¿no? No, no, hay un rey de... ¿Un rey? El único rey que está aquí creo El único rey soy yo Ah, pues Ramiro Díaz Ah, vale, vale Hace un momento, vale Pensaba que te había conocido antes Sí, 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 estaba Yo era el que estaba allí en la escalera Vale, vale Pues... Cuéntanos ¿Qué podrías aportar a un reino que se te da bien? Cosas originales Si tienes alguna Estaría bien Pues mira, a mí básicamente Se me da bastante bien lo que es la construcción Vale El arquitecto El tema de... Yo lo doy... Yo soy un hombre que lo va todo por lo suyo Ok A mí me pide lo que sea Y lo doy todo Y tengo que morir como diré Y básicamente eso Vamos que me... Me desempeño bastante bien en todo Sí, pero lo que mejor se te da es construcción ¿Tienes alguna otra cosa que te hayas especializado? Algo así como yo que sé Sí, como yo que sé El tema de casa Se me da bastante también El tema de... Bueno, digamos... Es recordado Sequestrar Cosas de ese Se me da... Soy bastante pajarete Vale ¿Y sabrías por ejemplo No sé Cortar las puntas de los Sekus? ¿Cortar las puntas de los Sekus? O sea, el pelo para que le quede bien o algo así O las ovejas o... Sí, 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 sí Vale Ok, vale Pues ahora ya fuera del rol Cuéntanos cuánto eres de activo Cuánto juegas cada día Y si juegas más de los fitness Sí Sí, los fitness solo juegas más Pero la verdad que a todos De tarde sobre las... Tres por ahí Solo se va a contar activo Ya hasta las doce de la noche Porque tengo que trabajar Que así Sí, sí, sí De... De tres de la tarde Hasta las doce de por ahí Solo se hace activo Ok Por la mañana me cuento un poquito más Pero lo que es que la tarde Solo se hace activo Vale, pues... Dinos a qué reino quieres ir Acro o no necro Azul o rojo Pues mira, la verdad que... Usted que me ha encontrado No sé Me cae bastante bien No sé La verdad que no sé si eres de necro o de acro No tienes que decir más Más que doy Mira que he rechazado gente Pero más que doy Te vienes conmigo Ah, más que yo viene No, no Es que la verdad que no conozco ningún reino Te conocía Aceptame Tú no te preocupes Que eso... Tú escuchas eso que suena por ahí De fondo seco Eso se llama envidia Tú, tranquilo ¿Es envidia o no? Vale Envidia de ti Te ligera Tranquilo Que es el payasito Ese está muy subido Que te tenga que apelar Tienes... ¿Dónde estás? ¿Tienes celda? No, no No, no tengo Vale, ni dino, ¿no? No, no, nada No, no No, no No, no Pues quédate en la grada Donde todos los que ves el nombre verde O sea, en la grada de la izquierda Si mira... Bueno, si miras de dónde estabas tú la derecha Donde estaba yo encima vamos Y quédate ahí sentado Y ahora ponemos un broadcast ¿Sabes lo que es no? Un aviso De estos De servidor Y vamos a poner que cada uno vaya con su rey Y en ese momento tú te vienes conmigo Y con todos los del reino Y nos vamos a nuestro reino Y los otros pues al revés, ¿no? Así que esperáis sentado Y nada Desalte del grupo de audio Y seguimos Y ahora avisamos Ahora Igualmente Luego Eh, dos quedan, ¿no? ¿Y ya acabamos o qué? Sí, sí Háclos rápido ¿Qué te pasa? Ah, para que no venga la... Jajaja Ay, me disita Venga Me cago en la puta Qué bonita No se lo ozas Sí, sí ¿Te la vas a llevar tú? J J J M C Buah, chavales, de letrear a alguien Jms ¿Cómo? Jmsc Jmsfc Y ya Ah, no, ya hay más ¿Cómo? 86 todo junto Jmsfc Vale, ya está No tengo este ¿Cuántos años tendrá entonces? 90 Bueno, eso 44 Bueno, yo tengo 64 Tío, ¿quién está usando el TP? ¿Puedes ir dual? ¿Qué estás tú, eh? Ve, ve a ver, porfa Como no se ha dado un reino Buenas Buenas ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Johnny Bravo Johnny Bravo, ok Eh, ¿de dónde vienes? ¿De qué reino...? Eh... ¿Cómo? Cuéntanos tu historia ¿Cómo has llegado de aquí? ¿De dónde vienes? ¿Quién era tu familia? O sea, descríbenos un poco rápido tu historia De tu vida Pues mi historia es... Pues mi historia es... ¿Cómo te digo yo? A ver, yo era un excomandante del ejército Y ahora mismo, pues... Ya me he retirado Quería fabricar... ¿Sabes? Trabajar un poquito A ver... En los seis No he probado un poquito el juego El juego como es... O sea, esto es dentro del rol ¿Sabes lo que es, no? Todo eso Sí Vale, pues... Claro, aquí eso de juego y todo eso Eso no hay que decirlo Esto es como... Tú eres ahora tu personaje, ¿vale? Ahora no hay juego Es como si fuera tu vida, ¿no? Entonces, claro Pues ahora... A partir de ahora eso Métete más como en tu personaje, ¿vale? Luego ya hablamos fuera de rol Vale, pues... Vienes de... Has dicho que te has retirado Y que querías probar ir a un reino, ¿no? O sea, vivir en otro lado, me imagino Claro Vale, ¿y cómo has llegado hasta aquí? ¿Hasta esta isla? No, he llegado... He llegado... Inconsciente y aparecido en esta isla Ok, o sea, no recuerda mucho, ¿no? De lo anterior No recuerdo mucho Recuerdo que íbamos en un barco a la deriva Y de momento aparecen en esta isla Ok Pues... Dinos... ¿Qué se te da bien? Tus actitudes Por lo que se me da bien... Parmear De... ¿Qué sabes? No hay que nada Parmear A construir El tema de construcción Construir, vale Eh... Parmear también Claro, parmear y farmear Y eso, claro Ahí saben Todos los de mis reinos Saban hacer eso Pero construir ya es otra cosa Entonces... Construir también Claro, fabricar materiales ¿Algo más, aparte? Eh... Por... Nada más Eso Ok, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué sirve para pegar a guantar? ¿Qué sirve para pegar a guantar? Pues así hago un curso de guantaza, ¿no? Vaya a mí... Yo era en machaca del ejército Ya lo sabes Este te he encontrado con madera Yo sabía primero Que iba primero A ver la zona, eh A parar la palabra de pechito Todas las balas iban para mí Vale pues Fuera del rol ¿Cuánto juegas más o menos cada día? Y si juegas más los fiendes y eso Cuéntanos ahí un poco Entre semana solo juegas entre 4 o 5 horas Y los fiendes de semana un poquito más De 7 a 8 horas Y bueno ¿Después de esto ya tienes alguna pregunta tú Pennywise? No, no, no Pues De momento ya estás preguntando Por temas de disco y eso Y más o menos me estás informando Ah no, pero yo le decía al otro Al del otro reino Que cuéntanos tú ahora Bueno, cuéntanos, dinos a dónde te gustaría ir ¿Qué reino? ¿Están Acron y negro? ¿Azul o rojo? ¿El azul o el qué? ¿El de arriba? La verdad ¿El azul? O sea, con el representante ese Vale pues Recrútalo ¿Qué nivel eres? Tiene un nivel bajo, ¿no? No tiene celda, ¿no? Sí No Ok, pues ¿Tiene tinos? No Vale, pues entonces Súbete aquí a la grada Y quédate aquí esperando Ahora se pondrá ¿Sabes lo que es un Brozcal? No, ¿no? No Vale, es un aviso del juego Que saldrá arriba Y pondrá a la gente de Acron Que vaya con su rey La de negro Que vaya con su otro O sea, con su rey Bueno, con su representante Que aún no es rey Hoy se decide el rey Entonces Cuando ponga eso Tú te acercas a él Al que te está reclutando ahora mismo Y vais todos juntos ¿Vale? Vale Vale, pues Ahora Aceptaré la invitación ¿Sabes cómo aceptársela, no? Sí, sí, sí Vale, aceptaré Y ahora salte del audio Y nada Y ahora ponemos eso Y te decimos Falta uno más Vale Muchas gracias A vos A ti, a ti Hasta luego Y va a decir a vosotros Este agosto no Que sean más de uno Hostia, es en la bolsita Esto es a la reina Sabe que yo tengo muchos Sabe que ya la otra Tiene que ir a ti, ¿no? Porque tenga muchos ¿Sabes qué es lo peor? Que está desconectado ¿Se ha desconectado? El miércoles voy a seguir Teniendo mucha gente Pero yo Hostia, eso sí Así que vamos a ser Yo puedo decir que no Joaco, barra, baja Mireles Ya me voy a conectar Sí, sí Puedes decir que no Pero tienes que estar Neidísita, ¿eh? Tienes que estar Espera, que me conecto Voy a conectar Va a ir bien el mercado Toda tu vida Podemos poner un puti En el mercado Hostia, no Escúchame, no puedo No puedo invitarle Porque me dice que ya está invitado Voy a bajar a hablar con él ¿Quién está disparando, tío? ¿Pero el Joaco ¿Es una puti directo? El Manu No, ese no es ¿Quién es Manu? Manu Kualisha ¿Este? Juan, no sé El tonto Este, ¿quién es? Juan, no sé ¿Qué es? Los del Tepera El Niki ese y el otro Estarían en los reinos, seguro Todos los del Tepera Los de tu reino No sé si hay uno en tu reino reo O dos O mira Que muchos somos Que muchos somos Ese es un chaval adulto además que ocurre Ese me hubiese gustado ese Ese es un puñado de gente donadora en ese ritmo ¿Tienes una de puto tío? Le pagó para que vengan a su reino Yo lo dejo ahí Sí, sí ¿Cómo os veis? Se lo ha chupado Digo, ¿qué? Sabéis que tengo dos más dentro de reino Lo hago, ¿no? Ya, si es que si es un millón ¿Qué donan ahí, tío? No, Dios, esto es todo Los dos son los dos Con los que más hagan Ah, los Osama, ¿no? Sí Sí, sí Esos son la polla Sí, sí Esos son los dos O sea, cagón Que vi tu directo Que vi tu directo Cagón ¿El qué? Es loco Los Osama es mío Ah, los Osama, si los Osama se quieren venir Yo estoy encantado Sí, sí Sí, sí Venga, en el directo Que te metes Claro, se pueden venir perfectamente Otra cosa es que les Si se vienen les puedes poner recompensa por su cabeza A ver, si no te quieren dejar Pues no te dejan Pero yo estoy abierto Los míos Los míos son los que les No, los míos no se han ido a ninguno En cambio los tuyos ya se han ido a ninguno Uuuu ¿Por qué no lo he visto hoy? Que si es lo que hay Si te has cuidado de la ingeniería Conozco Mira Ves a ese que pone ahí Bombi93 Esa es de tu reino Lo que pasa es que como no los conoces Pues no No los conoces, tío No los conoces No los conoces Los reclutas y no te acuerdas de ellos Están aquí abajo los gitanos Aquí tocando Bueno, hostia Esa hostia A veces A ver, a mí me gusta el flamenco y eso Pero, joder Estas horas tronco Es que encima Grita el mazo Inviten de nuevo No se puede invitar de nuevo Igual no sabe lo que te puedes rodear con el carnal ese Con el carnal? No, no No, no No, no No, no No sé Dos horas El chabón dice Me voy a tirar Me voy a tirar Mira, los Sama está en el directo Me nombraron Sama, tú para Acron ¿No te vienes? Que le den a payaso ese asesino OC, me tengo que ir Aunque se tenga que ir Que se me Bueno, claro Es que habrán roto la celda Yo que sé Eh, el carnal soy yo Está también el carnal Tío, está entero Del reino Es el cabrón Este Tronco, ¿no se mete este? O que no dice nada O sea, no es que no se meta Es que no dice nada Es que ahora Que son las elecciones Tío, no puedo Yo voy a tener que entrar Con la cuenta de marca Pero la va a presenciar Con la de Con el rey No se puede, tío Vámonos Eh, pero ¿cuántos hemos reclutado Nosotros? A uno, ¿no? No, no No, al bombi este, ¿no? No, si al bombi ya está Solo uno, tío Y el este a nueve, ¿no? Por él Tío, quieren dejar de usar Puto TP Comentra de nada Al barba No sé lo que están haciendo Para mí Tienen acá Y se están llevando Al reino Vamos Ya no, no, no No se quita el medio Déjame ir primero Pero igual Que somos Bueno, somos Es uno Vosotros vais a tener Un puto lío Hasta que lleguen todos Y cojan todo Mira todos Mira todos Están muriendo Lancho Vamos a recordar Es un amor Que no me corría Ja, ja, ja El Asgard No está el cabrón Tío, que es el que tiene Que hacer el tour Hijo No me jodas Tío Podrías hacer el tour Dual, ¿no? Si es que la cosa Es que yo sí que me tengo Que ir a la otra Aguenta A hacer las elecciones Con el King Member ¿Meidy? ¿Qué perdona? Si necesito que alguien Haga el puto tour Que si no, no acabamos hoy ¿Eh? No hubiera cenar No hubiera cenar Bueno, yo me voy a salir ¿Eh? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi carno? Ya se ha venido ¿Meidy, ves mi carno? No Vale, pues me voy de vuelta ¿Quién es este? Baja de ahí Tío, porque se ha quedado Ah, mira, ahora salió Vale, sí, ya nos hemos ido Se lleva El manu Se lleva a su hermana ahí Arrastrándolo ¿Dónde está el chaval? Ah, aquí Métele un mancho Puto no, chaval El mejor fichaje Fue el palo ese Gracias, el palo Vale, yro ya cuando podáis Ya verás tú Tío, tío, tío Vamos a tener que reclutar nosotros Solos el miércoles Lo estoy viendo ya Es que eran El número de jugadores activos Eran más Claro, contando al Axorratfor y al AC Pero que no sé Por qué están fuera de la tribu ¿Les ha reclutado? ¿Pennyway? Sí, sí ¿Hara hecho a Rafford? Sí Vale, es que se supone que es A lo mejor se ha salido hasta él Pero decía que lo habían echado Y que estaba muerto Ah, te va a hablar ahora, eh Dicen que se ha encontrado La casa entera rota Y sin animales Y sin animales Y la han quitado 92 BP Sí, pues Como no me pase clip No sé qué quieren que haga Tío, ¿Este qué hace aquí? Bueno, que te decía El Johnny Bravo Uno que recién reclutaron Se salió de la tribu No se salió de la tribu No se salió arriba A Johnny Bravo Por el disco La tribu de negro A ver, da lo pano No se salió de esta hora No se salió de esta hora No se salió de esta hora No se salió de la tribu No se salió de esta hora No se salió de esta hora No se salió de esta hora A ver, seguro ¿Qué haces? Se ha desconectado aquí Lo mató a este, eh A ver, Pennywise o Dual Si están con la cuenta de negro Venir para acro un tío y te pegaros para el otro lado porque este es tonto tío y si no me lo voy a cargar no lo voy a dejar aquí se ha tepeado aquí solo con dos dinos y se ha dormido se ha desconectado dice el rey y se desconecta así el bengis en un gui es que si no me voy a tener que cargar tío si no lo lleváis porque no le voy a dejar aquí evidentemente en mi tp de mi ring encima lo malo es que tiene aquí los dos dinos que hago yo ahora con estos dos dinos tío y es que la cosa es que si yo te veo me voy yo también creo ya ya pero voy a tepear voy a tepear a tu reino vale pero el tío estel me lo tengo que matar este tiene algo importante bueno tiene una importante bueno tiene tres dps en esto dos más en esto tiene algunos dps tiene como 10 dps casi en cosas es que lo tengo que matar tío no pero que no te lo puede llevar no te lo puede llevar está dormido no se tepea no se tepea si está dormido he tepeado a sus bichos ya a vuestro reino pero no no le puedo tepea si es que no puedo hacer más por mucho que lo eche fuera del reino pero a ver desactivando el tp lo primero ya se tepea alguien más tío otro más tío que pesados tío no es uno con un casco tío en este otro más la rosa está tío vale antepeo ya otro lo perfecto hay que pagar esto quiero tardar poco tío me voy a cambiar de cuenta ya pero qué has dicho que vas a ir a comprar has dicho pues quédate en algún lado de todas maneras de igual digo que te voten y ya está el que salga salió aunque tú no estés y ya está el voto en el fondo ok ok voy a dejar el bicho me he cambiado ya de cuenta por cierto vamos a cambiar de audio gente para que no entre la gente del este hoy sí sí yo ojalá pudiese votar si es que me cae bien el puto anchoa tío en verdad yo creo que puede ser que el penny lo hiciese mejor pero me cae mejor anchoa tío o sea me cae mejor no que me caiga mejor porque el penny me cae bien pero la anchoa es como muy no sé como se parece un poco a pat en cuanto a carácter sabes capaz me gusta meterme con él pero me cae bien sabes por ejemplo el otro día el de el de ser lo de la izquierda lo que es lo de enfrente de la taberna que era el centro médico el médico sí que habrá que editarlo porque lo hizo el primer arquitecto que tuvimos que era un poco mal que estaba diciendo ah que el este el supuesto admin del server del este del anterior server el que se la lió al este y tal ese se metió con el este porque tiene un carácter de mierda ese chaval no me gusta ni un pelo y el anchoa dijo de broma algo de no sé qué de marcianos a los de murcia o algo así tío pero no no de insultos sino estaba así como riendo de coña sabes si se lo tomó todo en serio dice que te la metió un payaso o algo así le dijo le dije al mate tío y el anchoa se lo tomó bien o sea no le dijo nada malo ni nada sabes no me hubiese cabreado tío al decirme eso le dice que te fue un payaso y el otro claro pero el otro no le dijo nada sabes o sea no le no se metió con él me refiero el anchoa entonces no sé me cae oye viste que se estepió el venja no que se le fue con el lobo y el mono está diciendo que si le podía cambiar de reino que no le gustó nada pues tiene que venir al siguiente reclutamiento o bueno hablar conmigo dentro del rol y que yo le adquiera y le pondrán recompensa por su cabeza evidentemente que has hecho duel porque me sale de tu cara ayer no me salía tu cara pero ya está como si fuese un mensaje o algo pero sólo tu cara nada más sin nada bueno gente yo voy a cambiar de cuenta a otro directo ahora vale para los que estéis aquí ahora se empezará a contestar más tronco porque es que rodeando los reclutamientos no puedo estar con el chaval entonces ahora ahora voy a hablar con vosotros valor interactuamos cambio de cuenta me pongo lo del gcm y todo eso para hacerlo el reclutamiento y inicio en directo y hacemos elecciones de negro a ver si os mola el directivo ese así que gente ahora ahora nos vemos vale muchas gracias a todos por estar aquí y los que estéis ahora después también y los que no pues igualmente gracias por pasaros hasta ahora gente chau chau